¿Te reíste en su cara o qué? Tú pudiste haber tenido liquidado por lo menos 15 días antes. Oye, me ha colocado cariño, si le quiste a las 4 de la tarde. No tienes vergüenza. Dales el dinero, ¿cuánto y nada me gastaron? Vélas a ellas, ¿cuánto y nada me has estado vestido en tu maquillaje, en tu peinado? ¿Y tu familia? ¿Y qué ha hecho? ¿Ayer mismo? ¿Por qué no les dijiste? Me gustó el otro, tuvo problemas. Le dije a la muchacha, no tengo ni un peso para dar de depósito. Me dijo a la muchacha, no hay problema. Tengo exactamente el peinado. Le dije, yo ya no tengo ni un peso. Todavía esto, Diana, todo esto te lo habías podido ahorrar. No se pinden, no se mantiguen, no gasten sus familiares en venir. Y hoy pagamos muchas compras, no tienes vergüenza, la neta. ¿Todo es el dinero? ¿Qué hiciste con el dinero? Porque la banda y el salón ya debieron haberse pagado desde antes, no hoy. Las cosas no se hacen en el mismo momento. Se pongan al final, o sea... Señor, yo ya me gradué, yo ya me gradué. Yo soy la organizadora del evento de mi salón y eso tiene que estar liquidado, por lo menos te pido el salón. 15 días, un mes y te están todos los días. Todos los días, Diana, ¿qué pasó con el dinero? ¿Qué es el dinero? Es una burla, parece una mentira, es increíble lo que está pasando. ¿Qué pasó? Dime eso a los papás. Que trabajaron un chingo con pagar las metas. Que muchos no comían por darle a su hija. No durmió las noches para ir a trabajar al asilo. Y tú, muy a gusto, chingándome el dinero. ¿Estás pendeja? Oye, agarra el rollo. ¿Cuánto y no lo gastamos? ¿Cuánto y no lo invertimos? ¿Cuántas personas no trabajaron? La ilusión, la ilusión de todos. Tú puedes ver las claras como están. Mira, Diana, no tienes preguntas. Ve a ellas. Con tus compañeros. Todavía tú ayer hubieras dicho, ¿saben qué? Existe este problema. Ellos te hubieran sacado del hoyo. Aquí el día de mañana tú le vendieras el alma al diablo. Pero habla, habla días antes. Un día antes por lo menos. Pero dices cinco horas antes de la fiesta. ¿Qué vas a hacer? Por ejemplo, me creí suficiente de conseguir el dinero. ¿Y de dónde, de dónde, de dónde te vas a ganar 100 mil pesos? ¿De dónde vas a ganar 100 mil pesos, muchacha? Si con sacrificio pago, juntamos 10 mil, 15 mil, 20 mil pesos. ¿Cuánto? Con tiempo. ¿Por qué dónde te regalan 100 mil? Es una hija que te deja de hablar. Que se traguen los nervios. Que se traguen los nervios. Como no tienen una idea. ¿No? Ríete, ríete. Ríete, 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 ríete. Ríete, ríete, ríete. Ríete, ríete. Váyanse los nervios. ¡Hombres! ¡Graduados! ¡Hombres! ¡Niños! Grábale, muchachos, grábale. Grábale, di que lo has hecho como tu voluntad, mi reina. Sí, voy por mi propia voluntad. ¿A dónde? Porque sí está aquí. ¿A dónde voy? A la PGR. ¡Hola! ¡Hola, hola! ¡No, mamá! ¡Vamos, papá, me llaman! ¡Es el ministerio público! ¿Has hablado de las centrales? Son $160,000 pesos del salón, son $60,000 pesos de la banda, son $10,000 pesos de anticipo que se dio para el salón, son $10,000 pesos de la decoración, son $1,000 pesos de la misa, aunque la misa se hizo se le va a cobrar, y son casi $200,000 pesos por los 33 alumnos, más aparte de los familiares de daño moral e indemnización por pago de peinados, maquillajes, rentas de trajes, trajes comprados, vestidos comprados, porque ese daño lo tiene que reparar. Alrededor, son alrededor de $450,000, ponle quizá en $500,000 pesos lo que ella tiene que pagar. Lo que pasa es que el día de ayer, tres horas antes de la celebración, nos avisó que le habían clonado las tarjetas, que no sé qué vergas, dijo le dije a su puta madre, y pues obviamente no le creímos nada, porque se supone que el salón lo vio liquidar hace 15 días, y la banda también. Entonces, ¿qué hay? Que me piden una barca, una camioneta, una casa, y pues así se fue el pedo. Pues empezamos a echar grilla, 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 Diana, muévete, Diana, muévete, consiguete prestado, vende el culo, vende lo que quieras, hija de tu puta madre. Así, así no la bajamos, para poder que nos... ¿No? Pues no. Ni sus papás se habían enterado. Sus papás se le dan el infarto de lo que hizo. Yo le dije, ¿sabes qué? Porque no quería la misa, ¿sabes qué? Te espero en la misa, sino yo mismo, personalmente. Dios mío, personalmente. Voy a ir con la patrulla a tu casa, y me vale verga el escándalo que se arme, y le dije, me vale verga, literalmente. Porque fui uno de los que no se callaban. Pues bueno, fue la lomita, no quería decir en qué se lo gastó, en qué se lo gastaba, sin que no tuvimos fiesta. Lo que hicimos es que de ahí, entre todo, nos la llevamos a la Procuraduría, levantó una denuncia. Yo me fui con los papás de ella a recoger todos los papeles para que no se nos pelaran, yo y otros compañeros, porque nadie quería ir. Nos fuimos a la Procu, se levantó la demanda, pues tiene que pagar en un plazo más tarde de una semana, va a pagar lo de la banda, lo de la graduación, daños de indemnización y morales, como por ejemplo los vestidos, los trajes, los peinados y los gastos que hicieron los familiares que venían de fuera. Tiene una semana, el señor va a tener que vender su casa, van a vender unos carros, sus hermanos están moviendo para conseguir dinero, pero tiene el plazo de una semana. Gracias a esa estupidez, gracias a esa estupidez, nos quedamos sin graduación, la neta.